Y el Consejo Interuniversitario Nacional que reúne a las Casas de los Altos Estudios Públicos en Argentina ha negado que haya llegado a un acuerdo con el gobierno de Javier Milley para incrementar los fondos operativos. El Consejo Interuniversitario Nacional CIN que reúne a las Casas de Altos Estudios Públicas de Argentina negó este viernes que se haya llegado a un acuerdo con el gobierno de Javier Milley para incrementar los fondos operativos y ratificó la marcha de protesta convocada para el próximo martes. El CIN que agrupa 73 instituciones universitarias afirmó en un comunicado que no se trata de un acuerdo sino un anuncio del gobierno. Ratificaron que la marcha convocada para el 23 de abril en Buenos Aires se realizará como estaba prevista pues es una actividad de vital importancia para visibilizar la situación que atraviesa el sistema universitario y científico nacional. El conflicto se da en medio del severo ajuste fiscal que ha puesto en marcha el gobierno de Milley para recuperar el superávit fiscal, lo que implica drásticos recortes de gastos en todas las áreas. El gobierno dijo que convocará una reunión al Comité Ejecutivo del CIN para dialogar sobre los cambios que la sociedad reclama en materia de educación universitaria, los cuales no precisó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!